Un día como este de 1983, muere Dolores del Río, una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano. En su época en Estados Unidos, fue considerada como una de las mujeres más bellas. Llegó a ser considerada la Rodolfo Valentino, del cine mudo, una de las superestrellas de aquella época. Y después, quién sabe por qué, porque se adaptó al cine parlante. Pero regresa a México, le llama más la atención su patria. Y aquí, con Emilio Fernández, se convierte en primera figura mexicana del espectáculo a nivel internacional. Su éxito, la instaló primero en Estados Unidos, entre 1925 y 1942. Interpretó 28 películas. Era famosísima allá. Tan es que cuando regresa a hacer una película como, una película de Elvis Presley, que ella hace de indígena, dice, regresa, vuelve del retiro Dolores del Río, que no estaba retirada, estaba en México. Pero para ellos fue una sensación cuando regresa allá, en un muy mal papel. Ya en su tierra, en 42, trabajó con diversas películas, interpretando papeles de singular importancia. Una mujer primitiva, bella, temperamental, apasionada, triste y sincera. Con un rostro cadavérico, se me figuraba a mí. Muy angustoso. Bueno, triste honor de llamarle el Ardolfo Valentino Anda. Yo creo que mucho de lo que ella logró en el cine nacional es porque venía con todo el antecedente de Hollywood. Pero junto a María Félix no tenía nada que hacer. Ni histriónica, ni físicamente. Y mira que María no era así la mejor actriz del mundo. Pero Lola no. Muy fina. Diferente. A mí me parecía una mujer muy fría. Sin emoción. No podía reflejar una emoción en el rostro. Hay una película, ¿qué son? ¿Las abandonadas? Las abandonadas, sí. En donde todo es un drama desde que empieza. Nunca le ves en verdad una expresión de dolor, de angustia, de preocupación. Es que actuaba el estoicismo. El estoicismo es aguantarse el dolor sin hacer mucha expresión. En serio. Entonces, por eso tuvo tanto éxito. María Félix de ninguna manera podía hacer el estoicismo. Solo que por eso sea. Pero a María no le quedaba ningún gesto. No. Dolores era hierática. Sí. Y María era deslumbrante. Entonces, no hay punto de comparación. Ni ninguna de las dos son actrices. Realmente las representan en papeles en donde todo el apoyo a su alrededor las hace crecer. Sí, sí, sí. Los grandes actores. Pero solo son figuras de celuloide. Son taquilla en su momento y los demás son precisamente el grupo de apoyo, los verdaderos nombres de los actores. Ahorita que dijeron, no estaba retirada, dijiste, ¿verdad? Bueno, ellos dijeron cuando regresa a una película de Hollywood, dice, sale de su retiro. No, no estaba retirada, estaba desempleada, que es diferente. Bueno. No causaba lo mismo. Y su inclusión en la película de Elvis Presley fue presente para mediar un poquito Estrella de Fuego. Se llamó la película. En Estados Unidos perdió ante la modernidad de los rostros. Sí, sí. Concerfó ese clasicismo de los antiguos. Y en México tuvo la enorme fortuna de que el indio recalcara los rasgos nacionales, autóctonos. Sí, sí, no llegó como la latina que viene de Hollywood, sino que le transforma el maquillaje respetando sus rasgos y resalta su indigenismo y la vuelve una mujer muy atractiva. A la cejita esa de la grata garbo tan fea. Pero fíjense, yo haría una comparación sin que me sienta crítico de cine, pero pongan como la mujer, la diosa arrodillada a Dolores del Río y no le queda. O pongan a María Félix como María Candelaria. No, tampoco. No, la visión del indio sabía asignar el papel que quedaba de acuerdo al histrionismo y al físico de sus primeras damas. No hubieran quedado. Qué rico. Y también aceptó Dolores del Río, unas películas verdaderamente horrorosas, esa de La Casa Chica. Ay, sí, con Cañedo. No, pero tiene de todo. No, sí, claro. Tiene, mira, aquella película, La Otra. Doña Perfecta. Doña Perfecta. Esa me gusta, me gusta. Que está basada en una obra teatral, en una novela española, ¿no? Sí. El Galdós, creo que es. El Galdós. Sí. ¿Cómo se llamó aquella de Guanajuato, en donde luce tanto la ciudad como ella? No me acuerdo. Tiene el nombre de una flor. Magnolia. No, no Magnolia. Camellia es María Félix. No, no. Es flor de... Tiene buenas películas. ¿Bugambil? ¿Bugambil? ¿Bugambilia? Esa, Bugambilia. Parte de lo que es la banda del automóvil gris, le toca porque precisamente el general falso, que la protege y la rescata de un lupanar, es precisamente acusado después. Es en las malqueridas, ¿no? Pedro Armendariz, donde tiene una escena donde sale impactante porque sale con un vestido, pues no sé, supongo que blanco, brilloso. En una escalinata, así en la parte superior. Se ve impresionante la mujer. El modo de vivir en la hija. No, pero la malquerida es la que hace con Columba Domínguez. No, bueno, esa es la malquerida, pero en las abandonadas. Ah, las abandonadas. En las abandonadas. Y en la malquerida es donde sale con Columba y que le hacen ahí un acercamiento a Columba, de los ojos, o sea, del rostro. Es un triángulo amoroso, ¿no? Sí. Entre madre e hija. E hija, con Pedro Armendariz. Pero ahí sí pierde la mamá. El que quiera la del soto, tiene perdida la vida por querer a la que llaman la malquerida. ¿Cómo va el pedazo, ese parlamento en la canción? No sé, pero el que la quiera, tiene perdida la vida. Algo así. Todo el que la quiera, tiene perdida la vida. Por ahí va. Sí. A ver, por aquí hay quien nos auxilia. Isabel Cruz Oteo, de Benito Juárez, 76 años. El verso dice, El que quiere a la del soto, tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere, le dicen la malquerida. No, pero pon la intención. Como si estuviera ya en el escenario, acuérdate de cuando estabas en cuarto de primaria, y el 10 de mayo te ponían a representar en el teatrito. El que quiere a la del soto, tiene pena de la vida. No, pues ahora despacito, vas muy a prisa. Bueno, ¿a poco no es buena escuela de actuación esta? Sí, excelente, no, hombre. De aquí al Oscar, vamos, vamos. El que quiere a la del soto, tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere, le dicen la malquerida. El clavo de oro y el Oscar. En la hacienda del soto, viven doña Raimunda, su hija Acacia y Esteban, el esposo de Raimunda y el padrastro de Acacia. Pero Acacia le lleva a su padrastro un odio feroz y quiere casarse con él, sea con el fin de escapar de la hacienda. Un par de hombres pretende salir detrás de ella, pero les sale mal. Y por ahí va más o menos el melodrama mexicano extravagante, exagerado, muy dramático, ¿no? Acacia tenía pareja entonces y con todo y todo se quería... Tenía pretendiente, nada más. Y quería hacerle daño a la mamá casándose con el esposo de la mamá. Primero no lo quiere y luego se enamora de él. Edipo, Electra, ¿no? Sí, se enamora del hombre, el mayor, pareja de la mamá. ¿Quién gana? Ya no me digan, ya sé. ¿La hija? No, termina en una tragedia, creo, no me acuerdo. A él lo matan. Solución maravillosa. Muerto el perro, se acabó la rabia. Acabó el moquillo. Y se queda Raimunda sola en la cima. ¿La mamá? Sí, se queda sola la mamá en... Pues la hija tenía vida por ahí. ¡Ay, qué bonito filme! Me gustó. Está muy bien filmada, está bien actuada, está bien entramada toda la situación, ¿no? Sí. Es de esas películas que, pues, puede que no estés de acuerdo con el triángulo que se da, que resulta muy violento. Pero el desenlace es inesperado totalmente. Sí. Como debe ser, según Hitchcock. Sí, el mago. El suspenso. ¿Cómo se llama para buscarla? La malquerida. La malquerida. La malquerida. Pues la mujer del soto. Creesla por... Como la quieren, le dicen la malquerida. Creo que es la película en la que Columba Domínguez luce más bella. ¿Ah, sí? Ella tiene una cinta en donde la mayor parte de los elogios se los gana aquella de dos arbolitos. ¿Qué parece? En gemelos. Pueblerina. Pueblerina. Que es con ella y... ¿Cañedo? Roberto. Roberto Cañedo. Y nuevamente se inclina el indio por una mujer con rasgos principalmente indígenas, morenas, ojos oscuros, sin tener la presencia y el golpe de María Félix y el golpe de María Félix. Muy parecida, sí, y Dolores del Río, efectivamente. Desde a la luz. Muy parecida a la luz. Y tres. Muy parecida y bien. Y sí, Y la forma es por una mujer